Preguntate cómo está tu situación, en mi cabeza, a veces con los políticos, muy bien, pero mucho se dice que se va a dar traspaso, pero en realidad pues se dice y no se dice nada. ¿Tú cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, por ahí el motivo de esta entrevista es para eso, para comunicar que ya se cerró la negociación con el equipo de Argentina, con Racing Club. Así que bueno, ya estaría partiendo para ese club. ¿Cómo se va a dar la negociación? Es decir, ¿la negociación la hace 100% a la directiva? ¿Tú estabas al tanto o estás satisfecho con el acuerdo que se llegó? Sí, sí, obviamente, porque eso acepté. Es una buena oportunidad para mí, obviamente, el club ofrece y bueno, acá respondieron y la aceptaron. Por ahí el que tiene la última palabra soy yo, como en todos los casos. Y bueno, la verdad que te conmueve cuando te llamo un club grande de Argentina que está peleando o que va a jugar torneos internacionales, que va a ser protagonista en el torneo local y tiene la Copa también Argentina. Entonces son tres categorías, o tres torneos diferentes donde se jueguen. Entonces, poniendo un poco a la balanza, creo que acá no estaba teniendo por ahí los minutos, demasiado minutos. Los demás compañeros míos estaban muy bien los que estaban jugando. Sabemos que en la cancha entran once y hay que respetar eso. Así que bueno, mi decisión fue, no fue fácil tomarla, pero bueno, llegamos a un acuerdo que sí, que ya estaría partiendo. ¿En lo particular te vas bien? ¿Te vas en paz con esta etapa que viviste en México? ¿Con lo que viviste a este club? Me voy bien, me voy contento, como te decía, costó tomar la decisión porque bueno, ya me he acostumbrado a la vida de aquí de México. La verdad que estoy muy a gusto, tengo mucho que agradecer a toda la gente de México, al club sobre todo, a la gente del Toluca, por abrirme las puertas en el primer equipo extranjero que tuve. Y que bueno, que siempre voy a estar muy agradecido con eso y ojalá que, bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida. Así que, bueno, ojalá que algún día nos volveremos a encontrar.